bienvenidos amigos de youtube tenemos un proyecto especial el día de hoy tenemos este samsung galaxy s 10 plus vamos a reparar la pantalla vamos a abrirlo por la parte de atrás y vamos a usar esta herramienta de calor esta pistola de calor puedes usar cualquier otra cosa que brinde calor para hacer esta reparación si no tienes mucha práctica puede ocurrir accidentes como puedes romper la parte de atrás de este samsung galaxy s 10 no es muy cara entonces si vas a hacer esta reparación por primera vez compra la parte de atrás ok entonces sigamos seguimos calentando con mucho cuidado trata de no romperla en este caso nosotros aquí estamos tratando de no romperla pero pasan accidentes entonces sigamos y gracias por estar aquí gracias por suscribirse a nuestro canal y sintonizarnos tenemos más de 300 vídeos disponibles más de 20 mil suscriptores ya entonces estamos haciendo esta reparación y si puedes mirar nosotros accidentalmente rompimos la parte de atrás de ese samsung galaxy s 10 nada más que tenemos una de repuestos entonces no es ningún problema tenemos que que pagar nosotros la parte de atrás seguimos reparando vamos a reemplazar la pantalla de esto espero que este sea el único accidente que pase el día de hoy es mi hermana erica la que está haciendo esa reparación y la parte de atrás es de vidrio tienes que hacerlo con mucho cuidado hemos hecho este proyecto anteriormente exitosamente sin romper nada entonces discúlpenos si rompimos esta parte pero el cliente va a recibir la parte de atrás buena otra vez ok si se están preguntando esto seguimos seguimos reparando ya estamos en la última etapa y removimos la parte trasera de este samsung galaxy s 10 plus así se mira está ventanas de la cámara son reusables si la parte de la nueva que compraste no tiene estas ventanas puedes puedes y transferirlas a la otra parte de atrás haría si se luce nuestro galaxy s 10 aquí podemos ver los detalles de las cámaras y de los tornillos tenemos que remover todos los tornillos y así se mira quebrada entonces bien esta es la pantalla nueva así así la compramos nosotros con toddy chasis de esta forma se nos hace fácil es un poquito más cara y damos mejor garantía con esta nosotros en las reparaciones vamos a remover de todos los tornillos y no es ninguna ciencia de remover de estos 15 20 tornillos nada más darle vueltas los tornillos indicados o los que necesitas usar los de cruz y acabamos de remover todos los tornillos tenemos que remover la parte de atrás y así desconectamos nosotros primero la batería de la tarjeta madre para que nunca usemos cortos a circuito verdad entonces tenemos ya la parte desconectada y vamos a empezar a remover los tornillos que están en el puerto de carga recuerda que este galaxy s 10 plus ya el puerto de cargas viene unido a la tarjeta madre vamos a quitar otro tornillo más aquí de la tarjeta madre y después tenemos que quitar la tarjeta de servicio la tarjeta de memoria aquí viene esta pequeña bandejita entonces la quitamos de ahí la removemos para después desconectar todas nuestras otras conexiones desconectarlas y así liberar poco a poco la pantalla de este samsung galaxy s 10 plus así luce este samsung vamos y estamos haciendo desconexiones de una por una tomate tu tiempo si vas a hacer esta reparación normalmente es alrededor de una hora y aquí ya estamos desconectando nuestra tarjeta madre estamos tratando de quitarla y no todavía no sale entonces le vamos a aplicar un poquito de calor porque pues como es nuevo todo esto trae pegamento verdad además de los tornillos y aquí le ponemos calor y para que liberemos la tarjeta madre sin romperla sin quebrar la basta que ya rompimos la tapadera atrás ok no vamos a romper nada más de aquí gracias a las personas que no sintonizan a los que se suscriben saludos gracias por comentar vamos a removerle el auricular y transferírselo a nuestro nuevo chasis vamos lo que vamos a hacer aquí es transferirle a la batería el vibrador muchos en muchas ocasiones el nuevo chasis no trae vibrador no trae el auricular de para ponerle el auxiliar verdad para para que escuches música entonces todas las cosas que necesite el nuevo chasis tienes que transferírsela en este caso me parece que nuestro nuevo chasis ya trae el el auricular de la parte de arriba entonces y también trae el vibrador entonces si puedes mirar aquí estamos descubriendo cosas como en los sellos de fábrica verdad para para ponerle nuestra nueva nuestra tarjeta madre encima del chasis trae vibrador si puedes mirar aquí también nada más le vamos a transferir el que es la batería y el auricular creo que nada más eso necesita nuestro nuevo chasis verdad entonces necesitas poner atención en cada chasis es diferente nosotros hemos comprado bastantes y cada uno a veces le faltan ciertas cosas a veces no tienen ni botones para subir volúmenes o de apagar verdad entonces cuando vayas a hacer una reparación de esta mira ponlos par en par y mira que es lo que está lo que necesita verdad obviamente tu nuevo chasis con la pantalla rota va a tener todo lo original entonces si quieres usar todo lo original transfiereselo acá verdad al nuevo bien vamos a ponerle todos los tornillos que quitamos todos los tornillos que removimos todos los tornillos todos los tornillos todos los tornillos todos son iguales los que siempre decimos que tienen que poner la gente atención en los iphones porque son más largos más pequeños más entonces removimos ya la batería la batería de el Samsung S10 Plus le vamos a poner la batería a nuestro nuevo S10 y si puedes mirar este trabajo sencillo nada más tienes que tener valentía para pues empezar a lo abrir abajo vamos a poner las descripciones de la pantalla de este Samsung Galaxy S10 Plus y también de otros enlaces tenemos una tienda de Amazon que Amazon nos dio una tienda y eBay también entonces puedes comprar herramientas tenemos enlistadas bastantes cosas microscopios que usa de satafix cellphone repair tenemos una variedad de cosas para que ustedes vayan y compren y miren que lo que nosotros usamos entonces así nosotros conectamos nuestro Samsung Galaxy S10 Plus y vamos a prenderlo vamos a encenderlo pues mirar ya tenemos las primeras imágenes quiere decir que nuestra nueva pantalla va a servir en algunas ocasiones si también las pantallas no prenden llegan rompidas esta es tu oportunidad de pues mirar si la pantalla va a tener imagen o tiene una línea verde o tiene unas líneas o está rota ok esta es tu oportunidad de calarla de mirar si todo está sirviendo y todas las letras están respondiendo correctamente si no fuera así nosotros empezaríamos a quitar todo para atrás y ponerse a otra pantalla normalmente nosotros mantenemos pantallas aquí en inventario porque porque esto lo que hacemos pues ya de de todos los días verdad entonces vamos a ponerle nosotros a pues vamos a ponerle pegamento a nuestra nueva pantalla digo a nuestra nueva perdón a nuestra nueva batería para que no se mueva la batería del chasis verdad entonces Erika le está colocando pegamento de esta forma lo coloca el pegamento a nuestros teléfonos y no importa que teléfono sea este es el pegamento vaya más a mirar los rollos aquí en los enlaces del pegamento que usamos no es magia lo que hacemos es pues este es el vídeo de como nosotros hemos hecho muchas reparaciones y si no es y si nos has venido siguiendo tenemos más de 300 vídeos que hacemos uno y otro sobre otro vídeo con las mismas características de reparación entonces le ponemos aquí el tornillo que le quitamos a la tarjeta madre se lo ponemos para atrás le ponemos el cargador inalámbrico y aquí vamos a colocarle los tornillos a nuestro galaxy s 10 plus de uno por uno no importa en realidad la dirección no en qué lugar van todos van puestos teléfono entonces bienvenidos ok así se ponen de uno por uno nada más aquí tenemos ya nuestra la parte de atrás ya trae la ventana la ventana puesta y todo entonces y nada más le vamos a quitar el pegamento a la parte trasera recuerda que ahí hay partes traseras de estos samsung galaxy s 10 que traen ya la el cristal de las cámaras otros no traen entonces si no traen nada más transfiéreselos al nuevo el nuevo cristal de atrás porque nosotros quebramos la parte de atrás somos responsables de ponerle una parte trasera nueva de cristal otra vez bien y así es como muchos de nosotros por tener un teléfono nuevo tenemos que gastar mucho mucho dinero para arreglarlo nuevamente entonces suscríbete a nuestro canal sabes que siempre ponemos vídeos como este entonces así quedó este samsung galaxy s 10 plus una nueva pantalla la parte de atrás nosotros la rompimos y así quedó le dimos una parte de atrás nueva al cliente nos miramos hasta la próxima y buena suerte a todas las personas que hacen reparaciones como esta ok nos miramos hasta el próximo vídeo ¡Gracias!